bueno un cordial saludo arranco hoy a dar información cómo usted puede hacer gráficas giratorias en Power BI hemos cargado el archivo complejo de excel como lo llamamos en nuestro curso si ya está cargado y tendríamos necesariamente que ir a la opción de los cuatro puntos que tenemos aquí para obtener más objetos visuales damos clic en obtener más objetos visuales y en la parte de buscar le vamos a colocar la palabra rota aquí en rota vamos a encontrar varias gráficas de las cuales voy a tomar tres voy a a cargar esta tile esta es para rotar tarjetas damos clic en ella esta rota tile de mi mac es para hacer tarjetas rotativas la agregamos y efectivamente ya la tenemos aquí vamos a subir otra más objetos visuales escribimos rota vamos a tomar esta como unos kpi kpi ticker le damos agregar y efectivamente ya la tenemos acá y vamos a agregar una tercera obtener objetos visuales en buscar escribimos en buscar escribimos rota y tomamos esta que es rotate on shot agregamos y está ya aquí son los tres de rotación que vamos a ver en esta edición en primer lugar vamos a trabajar la tarjeta esta tarjeta rotativa es interesante porque le da movimiento a nuestros dashboard la hemos colocado aquí pero en esta tarjeta tenemos que tener en cuenta una cosa que tiene que ser dos datos numéricos entonces aquí le vamos a colocar por ejemplo ciudad y le ponemos los ingresos mira que allí gira el dato del del eje x de quien estamos hablando y el dato numérico ahora también podemos hacer como lo decía al comienzo dos datos numéricos y reemplazaríamos esto en este caso simplemente he colocado ciudad y he colocado ingresos lo interesante de esta tarjeta es que te puedes dar cuenta que tiene más tendría dos informaciones en el dashboard la marcamos si queremos vamos a opciones a dar formato y mira que aquí aparece vertical flip significa que tú aquí le puedes colocar o aquí está de manera si no está oprimido aquí lo hace en forma horizontal hay un efecto 3d ya depende de gustos y la animación aquí está el número de segundos que se que se va a demorar para girar 4 es ideal por eso lo dejo en 4 o puedes trabajar en 3 segundos o más el título el título yo lo puedo colocar con con algún color en especial y le puedo aumentar el tamaño de esa letra y lo que es labels es el color aquí tenemos perdón el color para el para en sí la tarjeta yo lo voy a colocar como un terracota y mira que aquí también aumentas el tamaño del número le podemos colocar que no tenga tantos decimales o el número decimales que cambia aquí eso es para la tarjeta rotativa vamos a ver ahora el de los KPI damos clic y este es interesante porque pudiéramos trabajarlo de forma horizontal en la parte superior y él nos va a estar realizando la información de manera giratoria por ejemplo yo aquí le voy a colocar la ciudad y le voy a colocar los ingresos y mira que esta es al estilo de la bolsa de valores que nos va a permitir visualizar la información yo a esta información yo le puedo dar un formato que sea carrusel aquí en animación le colocamos la duración o el tiempo que se tendría que demorar para que la gente pueda ver la información aquí si quiero que la información vaya horizontal o vertical ahí está horizontal o aquí vertical yo la voy a dejar horizontal es que al colocar la vertical necesariamente tendrías que cambiarlo a uno de los lados del dashboard dimensiones lo dejamos normal el nombre le puedo colocar un tamaño más grande al nombre ahí en ese caso sería de suma de ingresos por ciudad pero no te olvides que acá en la compilación yo le puedo colocar otra cosa ¿no? en vez de suma de ingresos total de ventas por ejemplo bueno sigo acá en en las opciones en valor sabes que es para aumentar el tamaño del número y aquí está para el color del número lo voy a colocar en rojo cantidad de decimales etcétera y después del valor está el formato en el formato aquí es cuántas columnas quiero que me aparezcan por ejemplo tres columnas mira me muestra tres informa tres informaciones solo dos me parece interesante cuatro ese es el informador vertical o horizontal KPI ahora vamos al tercero que es el de la rotación de un gráfico lo marcamos voy a colocar un poco más grande y aquí le vamos a colocar por ejemplo la ciudad los ingresos por ejemplo y también le podemos colocar la cantidad entonces este gráfico también va a tener rotación marco el gráfico y mira podemos también ir a a formato le puedo cambiar los colores la animación le voy a decir que sea en menos segundos en cuatro en tres segundos por ejemplo los nombres que vayan un poquito más grandes el tamaño de letra mira el número puede ir sin decimales o con decimales no hay ningún problema ahí lo estamos viendo que varía y ahí también está la opción para el título entonces que el título por ejemplo tenga un color morado mira esta es suma de ingresos pero pues las palabras ya sabes que acá en el en la compilación visual yo le puedo colocar aquí que no sea suma de ingresos sino por ejemplo en tasto 3 listo ahí tenemos unas gráficas que pueden hacer más interesantes nuestras exposiciones y nuestros dashboard hasta la próxima vamos a ver